Vamos a hablar con alguien que evidentemente tenía la bola de cristal. Le vamos a pedir qué número va a salir a la lotería o a la quiniela, si es posible, al final del diálogo. Y que anticipó, miren, vamos derechito al default, ¿no? Claro, se está intentando suavizar el mismo de una forma elegante. Estamos en una suerte de default elegante, eso es por lo menos lo que yo veo desde este lugar, ¿no? Javier Milei, ¿cómo le va? El gusto de saludarlo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, ¿tenía la bola de cristal usted o...? No, no es que tengamos la bola de cristal con Sacomini. Tenemos una metodología distinta para trabajar. O sea, nosotros nos nutrimos de lo mejor de la teoría económica, como Mises, Hayek, Rothbard, Friedman. Son autores que, digamos, en los centros de adoctrinamiento que son las universidades, son autores ignorados, ¿no? Entonces, eso no es tanto mérito nuestro, sino es que los otros son muy malos. O sea, nosotros lo que hacemos es básicamente acudir a lo mejor de la literatura. Bien. ¿Por qué estaba tan convencido de que íbamos a llegar a un default? Que evidentemente ya lo estamos, no sé si coincide. Sí, sí, para mí estamos en default. Claro, digo, están tratando de maquillar las palabras, pero, digo, si vos sos una empresa que tenías que cobrar las letes, hoy no cobras. Bueno, eso es un default. Bueno, entonces, decirle a la CUSA y a los mentirosos del gobierno que te hablan que esto no es un default, es un reperfilamiento. A ver, digamos, cuando vos tenés un bono, un bono tiene tres características, plazo, tasa de interés y capital. Correcto. Bueno, acá no te van a estar pagando los plazos pactados. Se llama default. Bueno, ¿y cómo salimos de esto? O en todo caso, si lo ha anunciado ayer por el nuevo ministro Lacunza, digamos, va en un sentido que puede bajar la efervescencia en los mercados o la desconfianza a nivel mundial. Parece raro, ¿no? O sea, que te están anunciando que te, digamos, o sea, acabas de, digamos, de mostrar la punta del iceberg. O sea, esa idea de que, bueno, ahora entonces, como no van a dejar pagos, vamos a estar mejor. Evidentemente no, ¿no? Porque si vamos a reperfilar es porque evidentemente estamos en un problemón. Pero digo, hay otra manera... Aparte, aparte, yo te hago una pregunta. Supuente que sos de tenedor de bonos institucionales, digamos, de largo plazo, ¿no? Los institucionales. La pregunta es, te dice que es voluntario. Y si vos querés cobrar hoy, ¿te paga? No, no es voluntario, es compulsivo. Entonces se llama, claro, entonces se llama default, ¿eh? Es unilateral. Te dice, te doy esto y báncatela. O sea, ese es default. O la otra. O sea, supuente que efectivamente quieres querer hacer un acuerdo en el cual, digamos, vos te mantienes en valor presente aunque te vulnera la maturity del bono, ¿no? Porque obviamente, digo, a la gente, te cagó. Digo, entonces, te das cuenta que en maturity el default es siempre, ¿no? Porque, digo, o sea, nunca te lo puede cumplir. Claro. Pero supuente que te deja neutral en valor presente. Es muy importante la tasa de interés a la que se hace eso. Si hoy el riesgo de países es 2.200, quiere decir que vos tenés una tasa en dólares del 25%. ¿Vos qué crees que te va a pasar si renegociás tu deuda con una tasa del 25%? Y no la voy a poder pagar. Y claro, porque vos en cuatro años la estás duplicando. Bueno, para que todo el mundo esté, digamos, con las cosas en claro, ¿a quién estamos vacunando en este caso con este nuevo default? Para sufrir toda la sociedad argentina, menos los políticos. ¿Por qué? Porque ellos, o sea, cuando haya inflación, se van a ajustar por inflación sus dietas. O sea, ellos no van a dejar de percibir ningún privilegio. Van a seguir teniendo los pasajes, van a seguir teniendo los familiares. ¿Sí? Digamos, a sus amantes. Van a seguir robando con la obra pública. Van a seguir robando con las transferencias discrecionales. Van a seguir robando, digamos, seguro, con los subsidios. Si usted formara parte de las charlas con el ministro Laconza, ¿qué le diría? A mí no me llamó. Bueno, pero si existiese la posibilidad, ¿qué le diría a usted? ¿Cuál es el mejor consejo? Lo mismo que plasmamos con mi colega Yacomini en el nuevo libro Libertad, Libertad, Libertad. Que es bajar el gasto público, achicar el Estado. Para poder bajar impuestos. Es la única alternativa. Bueno, digo, si no hacemos esto, seguiremos siendo cada vez más pobres. Digamos, estamos en una Argentina que desde hace décadas buscamos un remedio rico, que nos guste, ¿no? Los remedios feos no nos gustan. No, claro, obvio. O sea, y cada vez tomamos peores cosas que nos hacen peor. Bien, supongamos que tengan, digamos, la fortuna, por lo menos desde el punto de vista de la mirada del gobierno actual, de reperfilar estos vencimientos, ¿no? Y le deje, digamos, una cosa un poquitito más allanada al próximo gobierno, que puede ser del propio Macri y Alberto Fernández. Sin lugar a dudas, esto sigue siendo una bomba de tiempo. Qué bueno, o sea, eso es un proceso muy largo. O sea, no solo va a estar sobre este gobierno. Si vas a ver, te viene y, digamos, no sabes todavía cuál es el que va a ser. Digamos, porque todavía no está, o sea, Alberto Fernández es el candidato. No es el presidente electo. Entonces, digo, estás en un limbo, o sea... Lo noto como decepcionado, cansado, digamos, por la situación, ¿no? No, no me sorprende nada. O sea, lo que pasa es que, digo, qué sentido tiene que salir a recriminarles, yo te lo decía, yo te lo decía, yo te lo decía, y ya está, digamos. O sea, pese a que, digamos, los estúpidos de Clarín titulan que nadie la vio venir, ¿no? Claro, si ellos tienen sesgo de confirmación, solamente invitan a los que, digamos, hablaban bien de las focas amarillas. Ahora, yo le pregunto porque me parece que el momento país está como para replantear todo, no solamente el tema de la reperfilación de la... ¿Le gusta el término reperfilar? Me parece propio de este gobierno de ineptos, adoradores de las formas y carentes de contenido, donde en su tremenda negación, justamente lo que hacen es inventar un término para no decir las cosas como verdaderamente son. Y esto es default. Bien. O sea, vos tenías que cobrar hoy, y si tenías que cobrar hoy, no cobras. Está claro. ¿Hubo mala praxis en lo económico? De esto no hay duda. Obviamente. Obviamente que hubo mala praxis. ¿Y usted? Andá a buscarlos a González Fraga y Prat-Gay, que fueron los grandes Prat-Gay desde la función, y González Fraga torpedeando a todos los que los cuestionaban. Y Marcos Peña, porque elegir al inútil de Prat-Gay y dejar afuera a Melconián, que era el que tenía un programa económico consistente. Bien. Y también mencionó usted alguna mala praxis evidente desde el punto de vista mediático, periodístico. En esto, en algún momento hay que tratarlo, me parece. Bueno, eso, a ver, yo solamente estoy manifestando la mentira. Ahora después, o sea, diga vos, el dueño de elegir lo que quieras. O sea, si Clarín, digamos, quiere justificarse en que nunca anunció que se venía la piña porque se la pasó llamando de economistas funcionales al gobierno, bueno, es otro problema. O sea, entonces vos ya sabés, digamos, si es un buen mecanismo para informarte. Eso yo no lo cuestiono. O sea, si vos querés mentir, mentí. O sea, el problema es que tarde o temprano tu audiencia se va a apolar. Se va a apolar, se va a apolar. Más posguerdad del orto que quieran inventar. Bien, ¿esto pasó solamente en, digamos, en el multimedio del Clarín, digamos? No, bueno, a ver, anda a mirar cuál es la última vez que me hicieron una nota en La Nación. Digo, o sea, digamos, un día yo estaba en terapia de noticias del programa de este muchacho, el que es Shakeman, ¿sí? Y hice una crítica a Marcos Peña y estaba una de las personas del equipo de Marcos Peña, no se me invitó nunca más. Se me volvió a invitar hace poco al programa de Willy Coan porque había hecho una crítica tan tremenda sobre Kicillof que, digamos, me usaron para pegarle a Kicillof. Si no, no me hubieran invitado. Bien. O sea, para decir estas cosas no me dejaban. Bueno, sí. De hecho, mandé notas y me las pisaron. Yo lo despido contándole que en estos momentos el New York Times, nada menos, está advirtiendo que esto no es reperfilamiento, esto es default. Qué bueno, digamos, o sea, digo, porque ayer una senadora del oficialismo me agredió con términos, digamos, y yo dije, guarden el video que esta mujer está mintiendo. Bien. Bueno, sintéticamente, digamos, estamos ante una evidente y grosera mala praxis económica del actual gobierno del presidente Macri. ¿Esto es propio del macrismo o forma parte, digamos, de esta tara que tiene la dirigencia política argentina? Digamos, el macrismo es un conjunto de incompetentes porque, a ver, Marcos Peña echa a todos los que están por encima del nivel de su inteligencia y como el tipo no es un tipo inteligente, ya tenés un gobierno de ineptos. ¿Sí? Entonces, aparte, fíjate el patrón sistemático de Marcos Peña, ¿no? Primero lo cagó a Melconián para poner al inútil de Prat-Gay, pero después a Prat-Gay lo echó, no porque estaba haciendo mal su tarea, sino que lo echó porque tenía alto perfil. Después lo echó a Melconián del Nación, después lo echó a Astur, senador del Central, después echó a Ujomne. Bueno, menos mal que le queda poco tiempo a la Kunza, ¿no? Sí, claro. Entonces, a lo que voy, o sea, este gobierno tiene muchos problemas de incompetencia, pero lo que están del otro lado tampoco son ninguna maravilla, son un desastre, te diría. Bueno, me da una ilusión, por último, digamos. Sí, existe Ezeiza, existe Ezeiza. Bueno, Milet, gracias, ¿eh? No, por favor, abrazo. Ya, hasta luego. La credibilidad en la información se mide por su trayectoria. De lunes a viernes, el primero de la mañana, con Claudio Ponce de León. El primero de la mañana, 100% periodismo. El primero de la mañana, 100% periodismo. El primero de la mañana, 11% periodismo. Y no, por favor, abrazo.